¡Ey! ¡Qué pacha! Aquí en otro vídeo reacción. Bueno, tú. Sabía que estaban haciendo un tema, pero no sabía que le iban a sacar. O sea, me he enterado hoy de que estaban haciendo un tema. No sabía que le iban a sacar hoy. El caso, me iba a ir a dormir, literalmente. O sea, ya estaba preparado, o sea, no lo veis, pero está la cama medio abierta para meterme a dormir. Y digo, voy a mirar YouTube a ver si hay algo. Yo qué sé, algo. Algo que me interesa. No de música, en plan, algún vídeo que me pueda ver. Nío García, en lugar, la L. Esto tiene que ser una especie de cien millones. Pero Nío García haciendo una especie y... Bueno, no sé yo. No sé yo qué va a ser esto. No sé yo cómo va a salir esto. Pero es Nío García, cabrón, la va pa'l til. La va pa'l til, no hay otra. Hoy me he leído Es un reggaetonazo. Es un reggaetonazo. ¿Qué significa eso? ¿Reggaetonazo con Nío García? Es un palo. Ya te voy a decir yo, es un palo. Y si no es un palo, si no es un palo esta canción, fíjate lo que te dice. Si no es un palo esta canción, no subo la reacción. No la subo. ¿Para qué? ¿Para qué? Si no es un palo, no la subo. Esto es lo que confío yo en Nío García. Pensando en ti Quiero una noche Dame otra noche No sé si tú también piensas en mí ¿Qué era que iba a romper justo ahí? Me pegaba, pero no. Le va a meter otra vez. Luar la L aquí. También te digo que Luar la he escuchado en tres canciones. Está bien, está bien. No es mi tipo de artista, pero está bien. Está bastante bien. Por favor, que sea reggaetón. ¿Qué dices, Nío? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo que el bicho bien parado? ¿Pero qué? Cabrón. Que como se haga viral esta canción, hay una gente y el bicho bien parado. Porque aquí en España no se dice bicho, pero allá... Tío, ¿cómo...? Te fuiste y me dejaste. El bicho bien parado. ¿Tú te vas con la tía? Escúchame. Tú te vas con la tía, tal. La cenita, no sé qué. Vamos para mi casa. Vamos para mi casa. Ponemos Netflix y los Simpsons ahí de fondo. O lo que sea que entre Netflix. Hacen las cosas. Las cosas de... Pues cuando... Papá y mamá si quieren. Cosas. Y luego te dice... Nío, me tengo que ir. Me tengo que ir. Y claro, está Nío con el bicho bien parado ahí. Como diciendo... Bueno. Voy a dormir. Con el bicho parado. Cabrón. Claro, estaba diciendo yo. Qué raro. No está poniendo la voz suya. El tío... Claro. Pero me mola la voz que tiene para el reggaetoncito. Y ahora le va a meter un poquito de... De cosita, de magia. De bellaquera. Ella me corre porque el flow es de ahí afuera. Claro. Y tiene lo de ella, no es cualquiera. No chinga si no hay condón y yo tampoco. No. Estamos a empezar a bokear si ahí la toco. La veo high definition. Escucha, me gusta, me gusta, me gusta el ritmito y todo y tal. Ahora la letra, cabrón. Esto en la radio... Te van a hacer un radioedit de estos que te van a poner que a ver que digas parado y bicho... Esta semana... Júder. Le tengo el bumper roto. Me saqué la loto el día en que me diste el número y llamé. Respondiste y entendí que me pegué. Una conversación extraña. Me dijo quiero chingarte en tu cabaña. Pero sabes que hasta ella mismo se engaña. Siempre se tira otro tramo. Quiero chingarte en el mismo la cabaña, cabrón. Te vea... Te vea... No va a entrar en la puerta. No va a entrar en la puerta la cabaña. Te vea chingar. Hay gente que no aguanta. Hay gente que se pone con el bicho parado y... Y no aguanta. Un poquito de cabeza. Un poquito de cabeza. Tú está bien. La parte de Neo está bien. La parte del lugar está siendo bastante larga. O sea, yo le daría 30 segunditos más. Luego le metes el coro. Le metes otra parte de Neo. Y a correr. Y ya tienes temita. Y ya está. Bueno, no han sido 30 segundos del lugar. Han sido 10. Pero sabes lo que te quiero decir. Corito. Otra vez parte de Neo. A lo mejor un poquito más del lugar. Y se acaba la canción. Y hasta ahí lo tienes. Bien parado. Muy mal acostumbrado. Y el bicho parado. Aquí tiene dos bajos. Cabrón. El principio. El bajo del principio. Que está durísimo. Y el segundo le mete ya el... Como un bajo más opaco. Más... ¿Sabes? Y el de fondo. No sé si lo habéis notado. No habéis tenido que notar el... Duro. Duro. Que normalmente se pone escasamente. Para que haga como una reglita y clink. Pero lo están utilizando de manera abundante. Lo cual me sorprende bastante. Esto va a ser un temazo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque está haciendo lo mismo que AM. AM. La una. Me llama a las dos. Marte a las tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y ahora está haciendo la del martes, miércoles, jueves y viernes. Son las cositas. Que le dan entretenimiento a una canción. ¿Sabes? Es un temazo esto. Es un temazo. Todavía estoy un poco en shock por lo del bicho parado. Pero es un temazo. Como la vacuna después del primero. Ey. El segundo va obligado. Apagamos el ser. Nos vamos por otro lado. Y tomas media pez. Ya estamos descontrolados. Como la vacuna después del primero. Como la vacuna después del primero. El segundo va obligado, cabrón. Te pone la primera pauta. Te tiene que meter la segunda. Porque si no, la primera no hace nada. Barras. Barras. Me está gustando mucho este tema, eh. Me alegro no haberme ido a dormir, eh. Primero. Ey. El segundo va obligado. Ese culo me lleva, me ha jorado. Me besaste y. Volviste y te fuiste y me dejaste. El bicho bien parado. Tú me tienes mal acostumbrado. Ese culo. Tiene todo. Y las dos voces, las dos complementan muy bien. Lo cual se me hace raro, eh. Que las dos complementen tan bien. Se me hace bastante raro, pero ese es un temazo. Tú me tienes mal acostumbrado. Tú me tienes mal acostumbrado. Uy, qué raro acaba. Me hubiera gustado un poquito de la base ahí sin vocales. Pero bueno, está bien. Me ha gustado, me ha gustado bastante. Me ha sorprendido. Ha merecido la pena. De verdad, ha merecido mucho la pena. Así que veréis este vídeo porque me ha gustado. Comentarios, les palagamos, suscríbanse si es la pts. Me siguen en Twitter, Instagram, en Twitch. Y nos vemos en la siguiente fucking reacción. Les quiero besito. Nos vemos. Gracias.